Por TheWorthy Probablemente si eres un experimentado en Terraria Sabrás que es este nombre, este mapa, esta semilla Y resulta que al parecer es la más difícil semilla de Terraria Es decir que si tú ya te pasaste todo Terraria Esta es la siguiente etapa del juego En teoría todos los enemigos tienen un chingo de daño Y en general tiene más vida y las cosas son más difíciles de conseguir Que por cierto, no sé por qué de inicial me dieron al bombardero y no al guía como de costumbre De todas maneras, este slime probablemente... ¿Qué es esto? Exclusive Bunny ¿Y esto? ¿Y qué pasa con...? ¡Ah, ok! Vale, me quito la mitad de la vida Tened en cuenta que este es un personaje full todo Es bastante, eh A ver, a ver, a ver Si me quito toda la armadura, digamos No, 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 esto no Uy, vale What the fuck ¡Qué verga! ¡Es gigante! ¡Mira esto! 16, vale Man, what the fuck A ver Lol, son gigantes Espera, a ver ¿Y los gusanos? Ah, ok Pero también es chiquitos O sea, no Vale, o sea Es exactamente lo mismo Excepto que añaden ciertas cositas Que van a hacer el juego jodidamente más difícil Eh... Como en este caso estos bichos Y ahora quiero ver otros bichos Lol ¡Qué épico esto! ¡Ey, se ve buenísimo! A ver La lava aquí le da un toque Debería tenerlo siempre No sé si esto es simplemente aleatoriedad del mapa O es por la semilla Ok, esto es un árbol gigante Esto pues Lo normal Bueno Quizá está medio enterrado Pero Digamos que normal ¡Hostias! Bueno Para empezar Esto está enterrado Es que Sé que si Entró Es muerte segura ¿Qué? ¿Por qué explotó esto? Voy a ir hasta el infierno A ver qué sucede Ok O sea Yo coloqué un mundo pequeño Es verdad Pero O sea Aquí está la superficie Y aquí mismo nos encontramos ya lava Llegamos a el infierno De momento Todo parece muy lindo Y normal Excepto este No sé si esto es normal Que esté rojo O sea Él es rojo Vale No lo sé No estoy seguro Pero por qué de repente Las cosas explotan ¿Qué pasa? ¿Cómo así? O sea Si yo lo mato ¿Explota algo? No entiendo Veo que todas las estructuras Son rojas O sea Son de este material Que quema Aunque lo pises O lo que sea Bueno Si no tienes la cabeza oxigna Pero sí Si Todos son rojos Eso Apenas llegues Al infierno Pues Jode un poco Porque apenas llegues No vas a tener Generalmente no vas a tener La cabeza de oxigna Ok Este bioma Creo que es normal De aquí De la 1-4 Creo que metieron esto Ahora Me gustaría invocar Al bicho Pero creo que no va a servir De nada Decir Yo no tengo al guía En este mundo No entiendo por qué Pero el guía no está Entonces no creo Que pueda invocarlo Es decir Exacto Tiene que estar vivo Entonces Tendría que hacer una casita A ver si es que llega O que sucede Ah mirad Mirad Con este mismo Vamos a ver con este mismo 4.000 Tata de vidas Se supone que los jefes Tienen más vida O sea en general Vale Un poco la gran cosa ¿No? Vale Encontramos Sin querer El fulgor Bueno esto Siempre ha sido así Zetas Azules Y no veo nada raro Es decir Eh ¿Qué es eso? Ala ¿Y esta flor? ¿Y esta rosa? El gato Quítate Quítate gato Ope gatico Vení vení A ver Glow tulip Equipable Ala ¿Qué? Ya tengo real Ya tengo un short Y Por alguna extraña razón Hay lava En la super ¿Por qué? Te cayó ¿Dónde vas? Pero demolidor Sí Bueno Muérete Y Y ya que salga El humo Sigue bajando No puede ser Mirad Mirad Me puse a chismosear También Las islas flotantes Y este tiene Bioma Corrupto Igual Mirad Mirad El cofre Tiene llave Esto es nuevo Y hay una fuente Esto está nice Pero bueno Ya tú sabes Lo del cofre Jode bastante Y otra Que también tiene Nada Lo mismo Cofre Con llave Y bioma Corrupto Vale Esto está Bastante bueno Esto sí que le añade Algo de dificultad Y puse casitas Para ver si llegaba El guía Pero al parecer No Están llegando Todos los demás Menos él Y eso que dice Como dice Cuatro casitas Pero nada que llega Vale Acabo de llegar El guía Y ahora sí Y ahora sí Podemos invocar Al bicho Pero Estuve mirando La wiki Y al parecer Me equivoqué Y este no es El mapa más Jodidamente difícil De todo Terraria Ya que Esto apenas Es modo Experto Ya que Si yo creo Este mundo For the worthy En un modo Experto Me lo pasa Se transforma En master Y si lo creo En master Y lo pongo For the worthy Transforma En legendary Legendario Que sería Como una dificultad Oculta Es la más difícil Realmente del juego Pero pues ya que estamos Vamos a probar acá En este mundo Que en realidad Está en experto Como tal Y vamos a ver Muro de carne De hecho Lo veo más pequeño Bueno Supuestamente Se hace más pequeño Pero no lo sé A ver Es que con esta arma Cualquiera O sea Es que no sé Cómo probar esto Vale, vale Se hizo jodidamente Más rápido No sé si esto Es normal O Pero sí Está Muchísimo más rápido Bueno ya está Voy a crear el mundo En super jodidamente Difícil Y voy a llevar Algunas Algunos invocadores Y vamos a ver Cómo nos va Entonces Si lo pongo en master Por The Worthy Creamos Y está en modo legendary Así que De bien en cositas Ya estamos dentro Y vamos a invocar Estos Que vemos acá Vamos con El race line Que sería como el primero Y que en teoría Algo diferente Ahí Voy a quitar esto Y esperemos a que llegue Joder Está gigante Igual Ah no Si tiene un montón De daño Si tiene un montón De daño O sea Recordad que estoy Full vida O sea Ok O sea Full vida Full Más o menos Full armadura Y casi Me mata Igual No tiene Tanta vida Ni resistencia Al parecer Pero si que tiene Mucho daño De hecho El slime Que antes tenía 50 vida Ahora tiene 100 Vale En este Nos salió Es el carmesí Rojo Entonces Bueno De todas maneras Traigo invocador Para el cerebro Aunque Si tenía ganas De ver El devorador Vamos a invocarlo Ahora si Ahora Eh Bueno Creo que es el tamaño Normal No Siempre ha sido Así como Grandecito Obviamente Tiene un montón De vida Pero Tamaño está Normal Uy que me matan Uy que me matan Ala Ala Eso es normal Esa vuelta Así Rara Yes Correcto Correcto A las 7 y media Empieza la noche Creo Yes Correcto Y bueno Miradlo Eh Pues No normal Supongo que el cambio Estará cuando se transforme Se transformó Se transformó Pero no hay ningún cambio O tendrá una tercera No Esto es lo normal Mirad Mirad Suelta Bichitos Vale Pero hasta ahí Otra vez Ok Si Su nuevo ataque Es girar Y faltar un montón De ojitos Pero nada más Bueno Y si ya no tiene nada más Que ofrecer Muere Pues la verdad es que estaba más peligroso el slime Otra de las cosas que quiero pero es que no sé si pueda Si 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 el esqueletrón Pensé que no se podía antes del muro Casi no le bajo nada Estoy seguro que si me dejo Si 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 me mata Si 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 o sea si me dejo me mata O sea si me deja tocar Me mató Pues en apariencia no parecía tener nada impresionante Pero Pero que si que me mató A ver Vamos a intentar De rematarlo Pongámonos en serio No puedo eh Bueno No con las alas Bueno me ha ganado el esqueletrón prime Vamos con El mechanic wolf El gusano mecánico Para volar Y pegar al mismo tiempo Entonces Me jode Me acaba de one shotear En serio Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos a ver Que si que si Que si te toca con la cabeza Te one shotea Aunque creo que antes también era así Pero Quizá no one shot Pero si Que te quita bastante vida Pero creo Creo que esto es one shot Sin importar tu vida Y recordemos que tengo armadura completa de vórtice Atapa toda unida Atapa toda unida Atapa toda unida Ah viene por el otro lado Que le den al destroyer Bueno esto es muy fácil para mi Yo me voy de aquí Y os dejo esto a vosotros Que seguro que Os es más difícil Y bueno Os representará un reto Pero la verdad es que esto A mí ya Me aburre Paso tío Paso de este modo O sea es que ni lo intento Porque no Gracias Igual quiero saber Si alguien se ha pasado esto Aunque bueno Quizás no es imposible Pero Las horas de Vicio y habilidad Que debes tener Es Insanas Pero bueno Si Si has llegado a pasar este modo Dejalo en comentarios Que Mereces Aplausos Chico O chica No sé